Música Me presento, mi nombre es Juan Pedro López, alcalde del municipio. La idea es venirnos a dar una noticia que ha pedido de muchos de ustedes, de mucho tiempo y últimamente con más frecuencia, que es, se le van a hacer las calles a ustedes dos, a las dos calles, tanto acá como a los acá. El proceso de este año, el año 2021, por OPP, se va a lograr hacer la calle Camundá y se va a hallar parte. Las dos calles van a ser hechas de bitumen, obviamente, de bitumen, acá. Muchas gracias para todos y, bueno, no sabemos cuándo empieza ya, pero sabemos que este año va a ser seguro. Estamos a las órdenes, tienen los teléfonos nuestros, casi todos, de los que presiden, de la comisión, y estamos a las órdenes para los que presiden. Entonces ya, muchas gracias y, bueno, vamos a la comisión.